Preocupada por la postura que tiene Macri de volver a aumentar el subte, que con este aumento llevaría en un año un aumento de casi el 300% de la tarifa del subte, y creo que está llevando a cabo la mirada que tiene la ciudad. Un subte para pocos, que lo van a usar aquellos que lo pueden pagar, un subte que a lo mejor va a funcionar un poquito mejor, con menos frecuencia, por lo menos en la A, eso es lo que va a ocurrir, y entonces el que no pueda pagar vaya por los carriles especiales que está generando para los mismos colectivos que tienen en la ciudad, y entonces va a generar un subte para pocos y un colectivo colapsado, en una ciudad colapsada, para los que no puedan pagar el subte. Por otro lado, preocupación también por los problemas de participación ciudadana. Basta, cualquiera de ustedes puede ver las restricciones que se están poniendo al ingreso de personas, y esto ni siquiera está siendo conducido por la Secretaría que se tiene que ocupar, que era la Atención Ciudadana, y lo está conduciendo directamente la empresa de subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual la decisión está tomada, y para el macrismo, para el gobierno de la ciudad, esta audiencia no es nada más que un paso formal, como si no fuera que en realidad tienen que escuchar las opiniones del conjunto de los sectores, y después tienen que fundamentar con sus respuestas este aumento tarifario. El propio presidente de Svaz, el ingeniero Juan Pablo Picardo, dijo en reuniones que tuvieron lugar en la legislatura, que desconocían en absoluto cuáles eran los costos, cuál era la situación del servicio. Al día de hoy, desconocemos si la auditoría avanzó, si se llevó a la práctica, si hay resultados concretos, como para determinar, en primer lugar, lo que se llama la tarifa técnica, es decir, el costo objetivo, concreto, real del servicio, y luego ver de qué manera atenuar el impacto en el bolsillo de los usuarios mediante una política de subsidios. Para lo cual, esa ley también contempla fondos que complementan los ingresos provenientes de la boletería. Nada de esto se ha tenido en cuenta, el gobierno no informó, y sorpresivamente llevan la tarifa de 2 pesos con 50 a 3 pesos con 50, con lo cual el aumento desde el mes de enero del año 2012 hasta el presente supera el 200%. El subte es como la escuela pública o es como la salud pública, es un servicio que tiene una función social, no se puede guiar solo por la ganancia, y menos aumentarlo para garantizarle a un grupo empresario super ganancia, haciendo que, por ejemplo, el pasaje decaiga. El último aumento hizo que el 20% de los pasajeros dejara de utilizar el subterráneo. Se va a transformar en un servicio elitista. ¿Y a dónde va a ir esa gente? Va a ir al transporte de colectivos, que está más barato. Va a colapsar todo, más transporte, más contaminación, y por supuesto más problemas para los porteños. Entonces hay que pensar en todas estas cosas. Y aparte hay que pensar si el Estado realmente es el que tiene que garantizarle super ganancias a las empresas, o tiene que garantizar los servicios para que la población los pueda usar. ¿Qué pasa si se saca la ganancia de esta empresa? ¿No baja la tarifa? El hecho de que Macri haya convocado a la audiencia pública para que la gente se exprese sobre el aumento del boleto del subterráneo, el mismo día, en distinto lugar, que llama a la audiencia para discutir el aumento del peaje, el mismo día que la presidenta le va a hablar a todos los argentinos, va a poner en marcha el año parlamentario, con algo que es tan necesario para la orientación y la comprensión de lo que pasa en el país, muestra a la clara cuál es la política del gobierno de Macri. Y el hecho de que tomó el subterráneo el año pasado solo para aumentar el boleto, aumentó el 127%, y ahora lo vuelve a tomar, lo abandonó, lo vuelve a tomar y cuál es su primera medida, cerrarlo y aumentar el boleto. Y promete que va a tener pocos vagones, bonito y con aire acondicionado. Bueno, la verdad es que eso es Macri. Negocio para los amigos, servicio para poco, exclusión para los trabajadores, golpe al bolsillo, de eso se trata lo que está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires, casi el 73% de los usuarios del subte usan el subterráneo para trabajar, para eso lo usan. Y entonces, ¿cuál va a ser la incidencia en tu propio bolsillo de cualquiera de los que nos está escuchando y nos está viendo cuando el subterráneo cueste 3.50? ¿Sabes lo que va a ocurrir? Lo que yo ocurrió el año pasado, las personas cambian, aunque les guste menos, les demore más, pagan el costo de su tiempo y van a viajar en ómnibus en vez de viajar en el subterráneo si no lo pueden pagar. Pero eso a Macri no le interesa porque lo único que no le interesa son las personas, solo le interesa a su grupo, sus negocios, sus amigos y esa noción de que lo que él tiene que hacer es gobernar para poquito y eso a poquito garantizarle mucho bienestar. Nosotros pensamos, y eso es el peronismo, que lo que debe hacer un gobierno es ver por la felicidad de su pueblo y por la grandeza de la patria. Gracias.